Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrevista en exclusiva que tenemos hoy un invitado de lujo. Agustín Laje es un escritor y politólogo argentino que nos acompaña hoy. Está en Costa Rica justamente promoviendo su libro La Batalla Cultural. Agustín, qué honor es tenerlo aquí hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Gracias por la invitación. ¿Nos puede empezar contando para tal vez las personas que no conocen de usted un poquito de su trayectoria? ¿Quién es Agustín Laje? Bueno, yo soy de Córdoba, Argentina. Tengo 33 años. Yo estudié la licenciatura en ciencia política en mi ciudad. Hice una especialización en contraterrorismo en los Estados Unidos. Estudié un máster en filosofía en Navarra, en España. Y ahora estoy haciendo un doctorado en filosofía. Pero mi actividad fundamental es la de escritor. Yo escribo libros. Es mi pasión desde muy chico. Y ocurrió que hubo mucha gente interesada en lo que escribía. He escrito siempre sobre estos temas. No soy novelista, no soy cuentista. Escribo libros sobre política, sobre filosofía política. Así que, bueno, todo explotó en un sentido continental cuando publiqué el libro negro de la nueva izquierda junto con Nicolás Márquez. Y mi último libro se titula La Batalla Cultural que salió este año con HarperCollins. Y este último libro habla sobre la importancia de, desde un punto de vista, tal vez como filosófico, definir qué es la batalla cultural. Es un término que ya se ha venido hablando mucho. La derecha lo está usando mucho para hablar sobre esta influencia que vemos en diferentes grupos y sectores oprimidos. Pero nos puede explicar, yo sé que es difícil presumirlo, es un libro bastante complejo, bastante rico, pero nos puede explicar a qué nos referimos con batalla cultural. Bien, la idea de batalla cultural trata de transmitir la noción de que la cultura es poder. Que disputar la cultura no es disputar simplemente un conjunto de significaciones, el gusto por un tipo de género musical u otro. No es una batalla entre meros artistas. No, la batalla cultural es una batalla donde lo que se disputa es muy importante. Son las costumbres, los valores, las tradiciones, las historias, el lenguaje. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a través de la cultura nosotros actuamos en el mundo. Nosotros miramos las cosas, accedemos a la realidad que es una y la misma para todos, pero tenemos distintas formas de acceder a ella. Y esa forma de acceder está determinada en gran medida por la cultura. Te voy a poner un ejemplo para que esto quede un poco más claro. El aborto, ¿cómo definimos el aborto? Bueno, hay que definirlo. Nuestra sociedad tiene que definir culturalmente qué es un aborto. Y vamos a dos posibilidades. Una, interrupción voluntaria del embarazo. Dos, asesinato de un ser humano en gestación. Muy bien, si mi cultura define al aborto de una u otra forma, eso va a tener consecuencias prácticas en la vida de las personas, sus conductas y sus decisiones. ¿Por qué? Pensemos así. Si yo hiciera una encuesta a todos los costarricenses, vamos a suponer que yo puedo salir y tengo la capacidad operativa de hacer una encuesta a todo este pueblo, y la pregunta fuera una sola y fuera la siguiente, ¿usted cree que está bien o está mal matar a un ser humano inocente? ¿Usted cree que está bien o que está mal matar a un ser humano inocente? Yo estoy seguro que el 99,9999999999% de quienes respondan a esa encuesta, tanto aquí como en cualquier país de Occidente, me van a decir está mal. Vuelvo entonces al punto de la definición del aborto. Si yo defino al aborto como la interrupción voluntaria del embarazo, lo que estoy invisibilizando en la conciencia de la gente o en la cultura, para ser más amplio, es que el aborto es precisamente el asesinato de un ser humano inocente en su etapa de gestación. Por lo tanto, todas esas personas que tienen plena conciencia de que está mal matar a un ser humano inocente, sin embargo, pueden muy bien optar por hacer abortos sin percibir la contradicción moral. En cambio, si mi cultura dijera el aborto es el asesinato de un ser humano en gestación, todas esas buenas personas que entienden que matar a un ser humano inocente es algo que está mal, van a tener barreras morales que le van a hacer por lo menos pensar dos veces la idea de matar a sus propios hijos. Con lo cual, fíjate cómo, legal o ilegal, esa no es la discusión, cómo simplemente con palabras yo puedo impactar sobre las conductas de las personas. Una batalla cultural es una batalla por las palabras, es una batalla por los símbolos, es una batalla por las historias, es una batalla por las costumbres y las creencias. Claro, y justamente, bueno, me encanta que habló de este tema del lenguaje, porque era una de las preguntas que tenía. Creo que los progresos han sido súper estratégicos en el uso del lenguaje, en el uso de estos eufemismos para suavizar lo que quieren decir. Hablamos hoy de, bueno, en el tema, digamos, de identidad de género, se consideran tratamientos de afirmación de género, lo que en realidad son doble macectamidas, mutilaciones genitales, tratamientos médicos médicamente innecesarios, de altísimo riesgo, que vuelven a estas personas pacientes médicas de por vida. Y, sin embargo, creo que la derecha ha fallado en poder utilizar el lenguaje a su favor. O hasta hemos absorbido ciertos eufemismos o estos términos que se están empujando. ¿Cuáles son algunos de los términos que usted diría tenemos que empezar a usarlos, tenemos que empezar a llamar las cosas como son y no aprovechar esos eufemismos? Y aún otra pregunta que me parece interesante hacerle, hay una parte de la resistencia que cree que no deberíamos utilizar los pronombres preferidos. Y hay todo, en algunos países se está haciendo hasta ilegal no usar el pronombre preferido de alguien. Y hay personas cristianas que dicen, no, eso es mentira, yo tengo que hablar con la verdad y eso va en contra de mis creencias. ¿Usted cree que nosotros deberíamos, como parte de la resistencia, rehusarnos o utilizar pronombres preferidos? Bien, vamos por partes. Lo primero, efectivamente hemos llegado a una instancia donde todas las palabras han sido licuadas y incluso le hemos asignado el significado exactamente opuesto a una palabra u otra. Por ejemplo, si hoy un psicólogo ayuda a una persona biológicamente hombre a percibirse como el hombre que objetivamente es, ese psicólogo está haciendo una terapia de conversión. Ahora bien, si un médico corta los genitales de una persona cuyos genitales funcionan, mutila los senos de una mujer, le inyectan a niños bloqueadores hormonales, les brindan hormonas que sus cuerpos no producen, eso ¿sabes cómo se llama? Terapias de afirmación. Afirmación. Es exactamente al revés. Afirmar a alguien significa reencontrarlo con su propio cuerpo. Su cuerpo es una realidad objetiva. El problema está acá. En cambio, la conversión es cuando yo necesito un bisturí para empezar a mutilar un cuerpo que es sano. Te pongo otro ejemplo. Vamos a ver. Salud sexual y reproductiva le empiezan a llamar al aborto. ¿Cómo que reproductivo? Si precisamente el aborto es un atentado contra la reproductividad. Es decir, el aborto no es reproductivo, el aborto es antireproductivo. Te pongo otro ejemplo. Discursos de odio. Cuando uno va a ver quiénes son los que hablan contra los discursos de odio, son aquellos que le demandan al Estado que utilice el monopolio de su fuerza para hacer callar a personas que simplemente están diciendo cosas como que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Y a uno le adjudican odio simplemente por decir cosas que son objetivamente ciertas. Intolerancia. Intolerancia. O, por ejemplo, ahí tenés una típica. Hay un latiguillo que proviene de Popper, pero que hoy se ha masificado, que dice, no se puede ser tolerante con el intolerante. Lo cual es una contradicción en sus términos. ¿Por qué? Es una lógica fallida. ¿Por qué? Porque si yo tengo que ser intolerante con el intolerante, pues yo me he vuelto un intolerante y por lo tanto tienen los demás que ser intolerantes conmigo. Decir eso significa, digamos, caer en un círculo que se autocontradice. Todas estas palabras, cambio de sexo. No, el sexo no se puede cambiar. Lo siento mucho. Es decir, yo siento mucho que la realidad sea así, pero va más allá de mis deseos. La realidad va más allá de mis deseos. El sexo no se puede cambiar. Que yo me haga una cirugía estética, que yo me aplique ciertas hormonas, no significa que yo me he convertido en el otro sexo. Y esto es tan importante remarcarlo, porque a las personas se les está metiendo en la cabeza, sobre todo a los adolescentes, la idea de que efectivamente el sexo sí se puede cambiar y se someten a una serie de mutilaciones y afectaciones, incluso a la salud, que cuando terminan descubriendo que su sexo, en verdad, no ha cambiado, pues viene un decaimiento psiquiátrico enorme. Bueno, hay un tema con la ideología de género en específico que para mí nunca ha tenido sentido, porque por un lado se está diciendo su género es una construcción social, es algo que fluctúa, que puede variar, que no tiene nada que ver con sus genitales, con su ideología, ni su anatomía. Entonces, ¿por qué, si esa es la realidad, es necesario que yo mutile mi cuerpo y lo haga parecerse un género en específico? Bueno, has dado, has puesto el dedo en la llaga. Las ideologías son, por definición, construcciones intelectuales muy débiles, porque buscan explicar el mundo de una forma muy simple. Yo no puedo explicar el mundo diciendo que todo lo que somos, somos una autopercepción, todo lo que somos es una mera autopercepción. Claro, porque si yo le digo, vamos a poner un caso, un niño, insisto con los niños porque en Estados Unidos el transgenerismo en adolescentes en los últimos años ha aumentado un 4.000% respecto de la década anterior. Sí, un 4.000% respecto de la década anterior. Entonces, si yo a un niño le estoy diciendo desde la industria del entretenimiento, desde el colegio, desde la música, desde la comunicación social, le estoy diciendo que el género es algo fluido, que no hay nada propio de un hombre, que no hay nada propio de una mujer, que todo es relativo, que todo es intercambiable, pues le estoy metiendo en la cabeza que él puede modificar su identidad simplemente poniéndose, vamos a decir, no sé, un atuendo que nuestra cultura considera típicamente femenino. Y que si se pinta los ojos, que nuestra cultura es típicamente femenino, pues será reconocido como una mujer. Pero los límites biológicos se van a ver de inmediato. O sea, la barba sigue creciendo, la nuez de Adán todavía se ve, no hay mamas, todavía hay genitales masculinos, las hormonas de este niño siguen funcionando, y ahí ocurre que sí, que el cuerpo sí era un límite para la identidad. ¿Y qué hay que hacer? En lugar de ajustar la identidad a la realidad del cuerpo, hay que mutilar el cuerpo para que se ajuste a la autopercepción del niño. Niños que hoy tienen 14 años, que no pueden, por ejemplo, tomarse una cerveza, porque en Estados Unidos hasta los 21 años no podés tomar alcohol, sí pueden, sin embargo, inyectarse hormonas, bloqueadores hormonales, hacerse mastectomías, o sea, que un cirujano les retire los senos a las niñas, hacerse construcciones de penes artificiales, voy a decir algo que hiere la sensibilidad de mucha gente, pero hay que empezar a saberlo. ¿Cómo se hacen estas cirugías? Por ejemplo, en el caso del pene artificial, a las niñas se les quita piel, se les quita músculo, le dejan prácticamente el hueso a la vista, le sacan esta parte del cuerpo, sí, queda a la vista el hueso, es muy desagradable verlo, entristece demasiado, y con eso le construyen un pene que además va a ser disfuncional. Yo había visto que las faloplastías cuestan 70 mil dólares cada una y tienen una tasa de complicación del 67%. Es un negocio impresionante. Te voy a poner un ejemplo de hormonas. Mira, AV es el nombre de una industria farmacéutica muy potente. Recientemente fue denunciada en Texas por vender sus bloqueadores hormonales a niños de 8 años. No se saben todavía ni atar los cordones ni tender sus camas, pero ya se están poniendo bloqueadores hormonales porque ya han decidido cuál es su género. Bien. AV está ahora en demanda. Cuando uno va a ver cuánto ganó en el año 2021 AV con Lupron, Lupron es el nombre de este bloqueador hormonal que se utilizaba para violadores, para castrar químicamente a los violadores, ahora se utiliza para niños, ha ganado casi 800 millones de dólares solamente con Lupron en el año 2021. Para que te des una idea del tamaño del mercado. Y sobre las cirugías que vos mencionabas, hay un informe muy interesante que es un informe financiero para inversionistas de Global Marketing Insights donde recomienda a la gente que quiere invertir que invierta en la industria de las cirugías del llamado cambio de sexo porque están creciendo exponencialmente. Te lo pongo en números. En el año 2019 el tamaño del mercado fue apenas de 316 millones de dólares. Pero la proyección para el año 2026 es de 1.500 millones de dólares. Impresionante. Y, ok, aparte de estos temas que obviamente una pareja heterosexual no se puede reproducir naturalmente, una persona que haya sido transgénero, una de las causas más grandes es la esterilidad que tienen, obviamente no van a poder reproducirse. Si tengo derecho al aborto van a bajar las tasas de natalidad también. Pero luego hay como una parte un poco más cultural del narcisismo, del egoísmo característico de esta generación que aún si usted es una persona heterosexual, que es capaz, que es fértil, capaz de reproducirse. Muchas mujeres no quieren ser mamás y papás, no quieren tener hijos. Tal vez esto tiene que ver un poco con su siguiente libro. Espero que vamos a leer un poco al respecto en el próximo, pero ya a nivel como de esa, y mucho de esta siguiente generación, porque tal vez los millennials y mayores ya decidimos tener hijos o no, o ya estamos haciendo este proyecto de vida, pero veo mucho en estas siguientes generaciones está ese sentido de me merezco todo, soy víctima, soy parte de la opresión, deme aquí, ¿verdad? Y están como preparando el camino para justo este mundo que usted presenta, pero ¿cómo afecta eso también en la parte como de la psique de las personas? Mira, vivimos desde hace ya décadas una cultura hedonista que todo lo mide por el placer. Si me da placer, entonces lo hago, si no me da placer, entonces no lo hago. Y las decisiones que uno toma cuando lo hace con esa vara, a veces son decisiones malas y son decisiones cortoplacistas. Claro, muchas de estas mujeres que, bueno, en pos de realizarse y entendiendo que un hijo podría estropear, por ejemplo, estudios, carrera profesional, realización de la plenitud de salir a conocer al mundo, viajar y demás, todos estos mandatos que hoy tenemos, son mandatos, llegan los 40, 45 años, se sienten totalmente solas y después tienen que salir corriendo a ver cómo hacen para lograr fertilidad, cómo hacen para no estar solas y estar acompañadas. Y lo mismo empieza a ocurrir también con los hombres. Si bien que los hombres tenemos biológicamente una extensión mayor de años, también empieza a ocurrir con los hombres. ¿Por qué? Porque las decisiones que se tomaron fueron cortoplacistas. Y hay una gran propaganda antinatal en este momento, impulsada por los medios de comunicación y por distintas ONGs, e incluso también por los gobiernos, que está estableciendo muchas partes de distintas maneras que tener un hijo es una maldición. A poco andar de la legalización del aborto en Argentina, por ejemplo, el canal de noticias más importante de Argentina en su portal, me estoy refiriendo a TN, tituló una noticia que decía así, los padres desperdician 4.000 horas de su vida en la crianza de sus hijos. Desperdician 4.000 horas. Según un estudio, los padres desperdician 4.000 horas de su vida en criar a sus hijos. Oigan, pero ¿por qué es un desperdicio? ¿Por qué es un desperdicio criar a tu hijo? Al contrario, al contrario. En la crianza se da la herencia, no una herencia dineraria, eso es lo de menos. La mejor herencia que uno puede recibir de su familia es la educación. Son los valores, son las costumbres, es todo ese cúmulo de riqueza de nuestra cultura que no se detiene, sino que sigue avanzando a través de una antorcha que una generación le va dando a otra. Pero eso ese medio de comunicación te lo pone como un desperdicio. Y de nuevo el uso del lenguaje estratégico. El uso del lenguaje otra vez. O por ejemplo, la revista El Espectador de Inglaterra, una de las más importantes, tituló recientemente una nota suya de la siguiente forma. Tener un hijo es uno de los más grandes actos de destrucción climática. Claro, en ciertas zonas de Europa lo que ven que empieza a funcionar es combinar el discurso ecologista radical con el discurso antinatal. Entonces, tener un hijo es traer una plaga al mundo. Nosotros los seres humanos ya no somos la especie más importante de la Tierra. Ya las generaciones están tomando parte de esa ideología. Los seres humanos no somos superiores a los animales. Somos exactamente igual que cualquier insecto el más minúsculo de esta Tierra. A veces hasta menos, porque no matarían un huevo de tortuga, pero sí un bebé en el vientre. Mirá, sin ir más lejos, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, mejor dicho, de Colombia, legalizó el aborto, despenalizó, en verdad, el aborto en Colombia hasta el mes número sexto de gestación en febrero de este año. En el año 2022, despenalizado el aborto hasta el mes sexto. O sea, vos tenés a tu hijo sexto mes de gestación donde incluso según la OMS ya puede ser viable extrauterinamente, todavía en Colombia lo podés reventar en un hospital público. Lo podés descuartizar. Ahora, la misma Corte en mayo de este año prohibió la pesca deportiva porque podía significar maltrato animal. Claro, ¿por qué podía? Porque los fundamentos de la Corte te dicen, la ciencia todavía no sabe si el pez es un ser sintiente. Entonces, en la pesca deportiva, cuando el pescador saca al pez, le retira el anzuelo, se toma la fotografía y lo devuelve al agua, bueno, el pez puede sufrir estrés, ese anzuelo que se le clavó en el labio le va a doler, le puede doler o no, no sabemos, la ciencia todavía no lo sabe, pero para evitar un daño que podríamos estar generando sin saberlo, hay que prohibir la pesca deportiva con la cual subsisten económicamente numerosas localidades en Colombia. Esto es una locura. O sea, a tu hijo, hasta los seis meses de gestación que la ciencia ya sabe, no es que duda, ya sabe que un feto al poco andar en las semanas ya siente dolor, a los seis meses siente dolor, todavía un bisturí puede ingresar y descuartizarlo o una aspiradora puede ingresar y succionarlo. Eso es totalmente legal para la Corte Suprema, para la Corte Constitucional de Colombia. Ahora, sacar el pez del agua le vas a hacer daño al pez, no lo hagas. Y todavía en el segundo trimestre ese tipo de abortos, el de extracción y succión, se hacen sin inyectarle nada al bebé. Es más, mira, te cuento cómo la ciencia supo que sentía dolor el feto, porque haciendo cirugías fetales, es decir, la ciencia ha avanzado tanto que ya puede hacer una cirugía al feto, ¿sí? Cuando no ponían anestesia, controlaban el ritmo cardíaco del feto, no de la madre. No nos olvidemos, son dos cuerpos distintos, ¿sí? O sea, la propaganda te dice que es el cuerpo de la mujer. No, son dos cuerpos distintos. Para hacer una cirugía fetal, se le hace la cirugía al feto y se controla su propio ritmo cardíaco. Si no se le pone cirugía, si no se le pone anestesia, su ritmo cardíaco empieza a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Por qué? Porque es un símbolo, es un síntoma de que está sintiendo dolor. Está sintiendo dolor. En cambio, vos ahí nomás, frenás la cirugía, le pones anestesia al feto, haces la cirugía y el ritmo cardíaco está estabilizado. Eso es por el dolor. Entonces, ya sabemos que siente dolor, pero bueno, vos viste cómo es esto. Qué desastre, qué mal que está comerse un huevo de gallina. El veganismo, vamos con el veganismo. Muchos de esos veganos son los que después se ponen un pañuelo verde. No todos, pero muchos. Sí, definitivamente. Y bueno, la última pregunta que le quiero hacer es justamente eso. Para aquellas personas que nos están viendo, que tal vez empiezan a escuchar estos temas, que no se han involucrado mucho, que les da miedo compartir, retuitear, postear algo al respecto porque tienen miedo de perder amigos, tienen miedo de que se les vaya a tachar de transfóbicos, en inglés se dice mucho bigots, de machistas. ¿Qué mensaje les daría a ellos? No sean tan débiles psicológicamente. Piensen. A ver, a mí, cuando yo siento miedo, porque todos sentimos miedo, no es que yo soy una especie de robot que no siento miedo de nada y que soy un kamikaze. No, todos sentimos miedo. El tema es pensar sobre el miedo. Cuando yo siento miedo, pienso en todas las personas que lejos de estar preocupadas, a ver si me van a hacer bullying por Twitter o, a ver, capaz que mi amigo me dice que soy homofóbico o quizás que en el aula alguien me acusa de tal o cual cosa. No, hay gente que no tuvo mayor empacho incluso en ofrendar su propia vida. Por sus creencias, por sus ideas, por sus valores, hubo gente que puso el pecho incluso a tal punto de hacer peligrar su vida. ¿Y yo voy a tener miedo porque me manden un tuit diciéndome algo ofensivo? ¿Yo voy a tener miedo porque Jorgito quizás me dé la espalda porque yo diga que yo no soy feminista radical? Bueno, insisto, la generación actual es una generación débil, una generación boba, una generación con muy pocos valores. si ustedes son parte de la excepción y ustedes tienen valores y ustedes quieren pensar por ustedes mismos, no se dejen apresar por el miedo. El miedo los va a paralizar y el miedo además va a traer consecuencias muy negativas porque Jorgito que es mi amigo, pero él se va a enojar conmigo si él sabe verdaderamente lo que yo opino sobre estos temas, pues quizás lo mejor para mi vida sea dejar de ser amigo de Jorgito. Quizás me estoy perdiendo ser amigo de Juancito que es una persona con la cual yo puedo compartir muchas más cosas, pero estoy enfrascado en la idea de que si pierdo este grupo de amigos ya no tendré ningún amigo y voy a ser marginado cuando es totalmente lo contrario. Yo no puedo ser amigo de una persona que no pueda aceptar cuáles son mis valores. Definitivamente y la invitación a buscar sus libros, a leerlos, a buscar entrevistas, otros autores, otros filósofos y politólogos que puedan hablar de estos temas con propiedad desde un punto de vista informado y a la comunidad cristiana y creyente no solo hablándole al coro de la iglesia, no solo citando versículos bíblicos sino también conociendo el trasfondo filosófico detrás de esto. Muchísimas gracias Agustín de verdad por acompañarnos súper enriquecedora la charla. Fue un gusto, fue un gusto de verdad. Muchísimas gracias a vos. Un placer.